Hola y muy buenos días, soy Ejenmake y ya oiré lo que iba a decir, sí, no puede ser, lo acabo de pensar hace unos 20 minutos mientras estaba desayunando, hoy es domingo, de la semana pasada para ustedes, para mí, sí, ya saben cómo funciona esto, y estaba comiendo mientras veía un video de YouTube, lo típico, ya saben, veo videos de personas que sigo. ¿Qué es esto? Esto a mí no me interesa, pero bueno, y dije, ah mira, voy a decir esto, y luego esto, y ya me acordé, me acabo de acordar, me acabo de acordar, y sería como para volver a grabarlo todo y decirlo de nuevo para, ah, ¿qué hago? Pues no tiene sentido, la verdad, es que, vamos a, voy a abrir el tiempo, 92, 93 gigabytes, que vienen siendo 40 minutos, 50 minutos, una cosa así, una cosa parecida me parece, eh, pues nada, que lo voy a repetir. Hola, y muy buenos días, soy Ejenmake, y acabo de terminar de grabar Castlevania, Círculo de Mundo, ah, sí, que, que genialoso, voy a hablar de ello mientras estoy jugando, porque, como vieron, como acabo de decir, no tengo mucho tiempo tampoco. Eh, decidí usar el, perdón, decidí usar, perdón, decidí elegir el, el reto de fuego, por dos razones, bueno, voy a decir, por, podría decir por dos razones, porque, ya tengo, porque, al, 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 al status de fuego, solo tengo que terminar este, este desafío para, para subir de nivel, y conseguir la porquería esta. Y aparte, el, 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 el otro que es de planta, ya tengo el nivel uno, así que, para, nivelarlo todo, por así decirlo, ¿no? Esas son las razones que pude, que pude haber dado, que podría haber dado, pero que en realidad no voy a, no di. No, realmente lo que hice fue, lo que realmente hice fui a, a random, y coloqué lo, un, un, número uno, fuego, número dos, planta, y salió un fuego, así que, ese fue lo que elegí. Eh, obviamente, también tengo una, una baraja, la voy a usar rápidamente, energías de fuego, y dolores sin colores, como siempre. Pokémon no supe qué poner, la baraja, la, el Pokémon principal de la baraja es, es Volcarona, es de la, de la baraja de Plast, Plast, Solar Strike se llama esta, esta baraja. Y bueno, el, 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 el punto principal de la baraja es Volcarona, se supone, se supone, la verdad es que, 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 que realmente Volcarona no es que sea la gran carta. La verdad es, es que es bastante mala. Por lo menos esta Volcarona es bastante mala. Larvesta, Volcarona, dos Eevees, un Flayron, un Moltres, un Ratchet MX, y un Pokémon anti-ex, que en este caso es Pyroat, es la, es la, es la versión anti-ex de este, de esta baraja. Porque no puede, no hay otra, o no tengo otra, por lo menos, una que tenga velo, velo sagrado, por lo que sea. Las cajas de entrenadores son bastante, como, bastante parecidas a la, a la de la baraja de ayer, que para mí lo, lo grabé ayer y ustedes lo tendrían haber visto ayer, así que, cuela. La cuerda huida, el Vol Refresco en lugar de Caramelos Raros, porque no, 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 no necesito Caramelos Raros. Ultra Ball 3, Recuperaciones de Energía, eh, la Ultra Ball 3, bueno, Antochas, Energías, Buscadores, Cambios, Shanna, Akromo, Gerania, Birch, que es Snow, Cheren, que también es de esta, es Nova, Black Smith también es Snow, por así decirlo. Dos Poképlan, Pokéfan, perdón, no Poképlan. Eh, coloqué un Lizon, quité una, una, una cinta fuerte y coloqué Tierra Quemada, que pienso que podría ser, bueno. Y lo que estaba diciendo, acabo de terminar de grabar Casiovan en el círculo que, bueno, antes de comer, obviamente, ¿no? Vaya, o sea, ah, pero qué. Ah, no sé, es que, no sé si ya lo vieron, si no lo han visto, véanlo. Y si no lo han visto, porque no siguen la serie, sigan la serie y véanlo. Porque es que no, no puede ser, no. Primera vez que subo tanto en un juego, mientras grabo, mientras grabo. Y de esa forma también, porque una cosa es, una cosa es sufrir porque te matan de tres golpes. Y otra cosa es sufrir que, ah, no, para nada. Y otra cosa es sufrir, no, Eevee, no. Que no, vamos a empezar con, ah. Eevee es para el endgame, para cuando entra Flairon y mata a todos después de, para vengarse. Puedo hacer más revanches, ataco. No, Eevee no me sirve de nada. Ya empecé, mal. Bueno, no importa. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Una cosa es sufrir porque te matan de tres golpes. Y otra cosa es sufrir porque el juego es frustrante o porque el juego es tedioso. O porque tienes que farmear tres horas. Eso es lo que me da también. Y es que, en este capítulo del Círculo de Mo, voy a espolear un poquito, realmente no es que sea grande spoiler. Eh, en el capítulo anterior, en el capítulo del martes, vencimos a Yamitas y a, y a Boo, que según leí en la guía, se llaman dragones zombies gemelos o una tontería así. No importa realmente cómo se llaman. Es que tengo buenas cartas, o sea, tengo muchas energías, era como para que me pusieras un Reginald y a matar a todos. Y a matar a todos. Pero no, ¿verdad? No podía ser. Si no cambio, o sea, si no lo evoluciono, voy a usar la otra. Me podría venir mal, de hecho, voy a usar la otra, pero así puedo quitar la cara de la baraja. Pues voy a usarlo, porque si no se va a morir. De un golpe y si se muere de un golpe, pues pierdo, porque no tengo otro Pokémon, aparte de Baby. ¿Qué estabas diciendo? Ah, claro, Yamitas y Boom, como se llaman originalmente zombies gemelos dragones, dragones zombies gemelos o una tontería así, tan... Esa niña es la guía que leí. Eh, lo decimos, conseguimos el Heavy Ring, el anillo pesado para poder mover las cajas. Y dije, pues nada, hoy tengo que explorar, explorar, explorar y seguir explorando todos los caminos que dejamos a la mitad, por así decirlo. ¿Qué baraja es esta? Ah, claro, es baraja. Yo dije, ¿qué baraja temática es esta? ¿Qué baraja temática tiene Riolu? No, no, si no es baraja, si no es baraja temática, es estándar, modo estándar, se me fue. Se me fue por un momento. Es que estoy formiando, ya llegué a 500 monedas, ya tengo para una baraja. Falta para la baraja de Ae. Imagino que voy a comprar primero la de Kukuno y luego la de Zapdos. Me gusta nada, este bicho, Voldor, porque no me gusta en Riolu, lo acabo de poner. Oye, ese es el chicalis de... ¿El chicalis de Prima Clash? ¿El chicalis de Prima Clash o el de Phantom Gaze que acabo de...? ¿El que conseguimos? No, no puedo cual es. Cuida el núcleo, que tengo una energía unida de Pokémon y cual es un punto de daño, no sirve para nada hacerlo. Tengo un turno para hacerle algo, o sea, nada. O sea, le hago 20 de daño. Es que realmente, ¿qué quiere que haga? Si no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa, tengo que atacarlo. Le puedo poner la cinta fuerte, pero no creo que sea. Ah, claro, lo resiste aparte, lo resiste el nuevo acuado. No lo resiste. Ah, la Poké, ya está, la moneda resistente. Pues nada, GG. No importa, no importa, me ha hecho. Oh, un Lucario, me encanta el Lucario. Pero no es mucho la que me gusta en la magia. Bueno, está bien, está bien, está bien. Está muy bien. ¿Qué tiene? ¿Fuera de luz. ¿Morde? Casi. No, pero casi. Pues bueno, peor. Me nos da una piedra. Una disculpa por el mute. Ya estoy chérese. No, 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 por nada. ¿Qué estoy haciendo? Plaga de ardiente, no lo voy a hacer. Ah, lo maté. Y dije, plaga de ardiente, no lo voy a hacer nada. Ah, se murió. Bueno. Menos aún no queda. Eh, espérate, le puse tres energías. Sí, ok, está bien, está bien. Está bien, está bien. No me hace mucho daño. Hace diez daños nada más. Puedo matarlo. El problema es que me voy a hacer daño cada ataque. Plaga de ardiente es como... Play Breeds. ¿Cómo se llama Play Breeds en español? Necesito un Pokémon. Dame un Pokémon. Ya no quiero más energías. Quiero un Pokémon. Una Ultra Ball. Es que te cuesta darme una Ultra Ball. Va a venir Lucario y me va a matar. De un golpe. Bueno, no, de un golpe no, porque no me puede matar. De un golpe, pero me va a matar. Porque es Lucario. Lucario mata a todos. Por cierto, acabo de leer. Hago un paréntesis. No se me ha olvidado que estoy hablando de Castellbaña. No se me ha olvidado. Pero acabo de leer y se me ha olvidado. Eso sí que voy a decir. Se me va a olvidar si no lo digo ahora. Acabo de leer que ya congenaron a Gengar para el Pokémon Tournament. Bueno, ya para ustedes. Juegos de la semana, pero para mí fue hoy. Este juego Pokémon Tournament. Este juego al estilo de peleas. Un juego de peleas, pero con Pokémon. Una cosa extraña, así, ¿verdad? Que va a salir en... Sí, va a salir en las arcades de Japón. O sea, que aquí no vamos a ver. Hasta el próximo 2017, tal vez. Con suerte, 2016 lo anuncia para el 2017 máximo. Un molte, pues está bien. Menos, es que con un reino no puedo hacer nada. Ojo, que dije que no puedo hacer nada y Fleron está matando a todos. Con la tontería de todo, pero Fleron está matando a todos. A todos me está matando a Fleron. Qué tontería. O sea, es como... No confiaba en mí, pues mira, ganaste gracias a mí. A partir de ahora... Es más, si Pokémon no hace nada en la baraja, voy a poner una imagen de Fleron en la miniatura. Ya está. Ya está. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Gencarlo, confirmamos para poner en todo el reino. Lo estoy diciendo porque lo leí. Realmente, pues me usaron un video de cómo se ve peleando, pero no lo he visto. Porque realmente me da igual. Un Chai-Sarex. Me encanta Chai-Sarex. Aunque llegó un poco tarde. Pero bueno, siempre podemos tener un Chai-Sarex. Eso sí. Ahora yo quiero un litleo. Que espero tener ahí una Ultra-Volta, se piensa mucho. O sea, yo quiero una Ultra-Volta. Con una Ultra-Volta estoy feliz. ¿Ya mueren? No, todavía no mueren. Mueren, le puse de tu ojo. Chai-Sarex que tiene. Una Ultra-Volta no hay. Pues nada. Si no hay Ultra-Volta, pues nada. Pues nada. Tengo tiempo en lo que el Chai-Sarex consigue energías para poder atacar. Por lo menos un turno. Igual este turno consigue tres energías y se equipa y ya está. No, no puede atacar todavía. Necesito, requiero una energía más. ¿Va a usar la poquería de este dolor? ¿Va a fallar? No, va a fallar. Pero aún así, tiene ataques para tres turnos. Tengo que conseguir un Lidleo ya. O curarme con la porquería de esta. No, no, no sirve de nada. Son 120 de daño, me muero de un golpe igual y... No, muero tampoco lo aguanta. Un poco más que aguantar. Es que no... No aguanta el de un muero. Es que le curo el daño y ¿qué? ¿Luego qué hago? ¿Para cómo llamar a la nacional? No, 20 de daño nada más. Se va a poner poco fuerte. Necesito... Es que no voy a usar esto para conseguir una carta y perder todo lo demás. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pues tengo que atacar realmente. Es que lo puedo curar ¿Para qué lo curo? Se queda con... 100 de vida, no, con 20... Con 80 de vida y se muere de un golpe. Moltres también va a morir de un golpe. Pero mira, con Fleiron y con Moltres debería morir Chaizar. A menos que lo cure ahora. Y si lo cura, pues ya está. Si lo cura, ya perdimos. No lo cures, por favor. Date cuenta que no. No lo cueres más. ¡Fleiron! Mató a 4 Pokémon Fleiron. En serio. Me sorprende porque realmente yo puse a Fleiron para el late game. Pues mira, lo voy a poner. Seguramente no funcione para nada. Pero lo voy a poner. Y ahí está. Fleiron acaba de matar a 4 Pokémon. E hizo que ganábamos. ¿No? Ya ganamos. Quiero ver porque igual igual conté mal y no ganamos todavía. Pero sí. Bien hecho, Fleiron. Bien hecho. Me acabas de callar la boca. No, no me den porquería. No me den porquería. Que por ejemplo estoy en un torneo. Acabo de tener. Ya saben que hago torneos nada más para perder en el primer combate y que me den 25 monedas. Eso es mi 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 estrategia para ganar monedas. Para farmear. Hago un torneo y en lo que me dicen que ya perdí hago combates versus temáticos así a lo loco. Es lo que hago. Así consigo monedas. Ah, por ejemplo tengo la moneda de bichu si alguien se lo preguntaba. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que Gengar ya está confirmado. Iba a decir lo que pensaba de este juego. Me parece bien que lo hagan también para explorar nuevos territorios de Pokémon pero la verdad es que también me parece un poco no sé no me llama la atención el juego la verdad. A mí ¡Uy! Fleiron de nuevo. Quiere más quiere más sangre Fleiron. Y tenemos una baraja tipo agua así que Fleiron no te recomiendo que salgas a combatir nada más así pero bueno si tú dices que sí yo no te voy a detener si tú crees poder ganar yo no te detengo que el combate anterior te va a detener y mira que al principio pensé no voy a no voy a usar a Fleiron igual que consigo una buena carta uy se ve que esta baraja es anti-ex no anti-ex entre comillas por así decirlo esta baraja está preparada para 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 lo que es un crudo combate de Pokémon es decir Pokémon X por todos lados eso sí evoluciono y pierdo en el siguiente turno porque seguramente tiene energías dobles ni colas no creo que no tenga energías dobles ni colas así que vamos a tirarnos a poner cartas Ultra Ball ¿qué puedo hacer después? ok ya vi que puedo hacer ya vi que puedo hacer sí no nada vamos a usar también esto igual no debería robar tantas cartas ha sido tonto pero bueno yo lo hago y me quedo robo dejado una energía de fuego y robo dos cartas podría ser bueno por ahora no lo voy a hacer por ahora tal vez después tal vez después pero bueno si tiene una energía doble en color acabo de especial una energía si no la tiene sí la acabo de especial muere de un gobierno sí pero vaya bien lo veía pues nada confío en ti todo depende de ti ahora si tú no puedes con este dímelo y ya está GG un Pyroar y está en la y está en la en las cartas de no la puedo usar porque la acabo de colocar ¿qué? ¿qué suena diciendo? ah sí un Pyroar y está justamente en las cartas de premio pues ya está ya está lo intentamos con esto puedo obligar a que cambie a que cambie y mira ah pues también puedo usar rugido pero pues bueno no me di cuenta que el que el 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 así que vale está mal lo mismo realmente puedo tirarme una una un poco a una que realmente da igual y una energía y no sé buscar un Pokémon que me sirva de algo no no tú no tú no tú no que que soy Kune es anti-ex tú no y acabo imagino que acabo de ya había evolucionado antes de darle la energía a lo que me pongo a pensar porque ahora acabo de expresar otra energía en un Pokémon que va a morir bueno no va a morir tan rápido pero sí va a morir por eso ¿su moneda es de serneas? no sé uy va a atacar con Eevee creí que lo iba a evolucionar a menos que va a ser a menos que vaya a cambiar no no lo que está pasando es a menos que no tenga energías de tipo agua porque si es que si no tiene energías que asqueroso que es en serio no descartados energías es que no quiero descartar dos energías sin color en el sitio de turno si veo que no consigo una energía lo hago lo hace por cuatro bueno por cuatro por dos ya está quiero confiar en o sea confío en Pyroar para ganar y me decepcionan así hasta como ni siquiera me dan ruleta porque te da muy poco combate eso no cuenta para él vamos a ver por acá eso no cuenta si no te dan ruleta no cuenta así 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 que poco entorno me parece bien que quieran hacer un nuevo estilo Pokémon un nuevo estilo de Juppa por eso me dieron un sobre de Prama Clash Pokémon me envió un correo diciéndome ya anunciamos la nueva película de Juppa y con ella anunciamos también a la nueva forma de Juppa ¿cómo se llama? Juppa desatado me parece que se llama Juppa desatado ah ya se ha filtrado ¿cierto? lo acabamos de anunciar ya se ha filtrado lo acaban acaban de anunciar un Pokémon que se filtró desde antes que salió Pokémon Rubio Mega hace como un año que salió hace como 6 meses que sabemos que existe Juppa desatado y me acabo de anunciar ahora es un poco tonto eh vale eh voy a buscar a ir a buscar a a a pero si no lo tengo pues no lo busqué no lo busqué Fleron no moldes no moldes no está bien no sí sí está bien es débil agua pensé que fue un momento que era débil eléctrico pues por eso como es volador dije va a ser débil eléctrico curioso El Zapdos que sale en la baraja de la canción de Robin Sky será débil eléctrico o será débil la lucha. Yo tengo un Zapdos, me parece, pero no sé de qué canción es. Voy a cambiar. Es que la arvesta, es que ve el cambio que requiere, o sea, la arvesta pesa bastante, la arvesta pesa bastante. Energía, puedo ocupar dos, no. Se quema y se muere. Una gerania está bien, lo puedo usar para robar cartas. Energías también, podría buscar también un sobre, una carta de profesor. Hay muchas opciones. En todo caso, ya hablé de Pokémon Torremet, la verdad es que me parece bien que quieran hacer el juego, pero no me atrae lo suficiente para que yo diga, ah, pues lo voy a comprar, tal vez en algún día lo compré, pero no, no creo que lo compré pronto, por lo menos. Vamos a evolucionarlo porque ya Fleron se merece evolucionar siempre que se pueda, ya es Fleron, lo merece. Vamos a buscar, ¿qué puedo buscar? ¿Qué tengo? Un Volcarona, o un Larvesta. ¿Puedo buscar a Volcarona? ¿Puedo buscar a Volcarona? ¿Puedo buscar a este ayudo? ¿Y para qué? ¿Para 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 qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Ah, Castlevania Circle of the Moon? Claro. Vencimos a Yamita hacia Boom, y dije, bueno, hay que explorar porque dejamos muchos caminos sin explorar, de la vez que dejamos caminos sin explorar, porque... Ah, mi al revuelo, que estaba buscando, entre comillas... Ah, la Volcarona, que estaba buscando, entre comillas, también. Eh, Cheles. Entonces Cheles. Ah, pues, tengo la acnía. Tentro en el... ¿Para qué? 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 Pues, ya la reconozco. Que una... ...porquería esta consiguiente. Eh... Casco de entrada. Otro. Y... Había muchos caminos en Caste. Voy a decir con los de Mon, regresando al tema. Había muchos caminos que puede... Uy. Una energía, fuerza. ¿Hace más daño, aparte, que es lo que hacía? No importa, tengo a Blockadella y tengo al otro bicho. Realmente no... ...no me... ...no me causa especial de Mon. Aperto, me puedo curar. ¿Cuánto daño va a hacer? 100 100 Muere un Moltres No quiero curarle con una poquita vida Igual no, tiene el listo todavía Ah, no, sí, lo tiene el listo Ah, ahí está el Rechina Ahí está el Rechina Pues muy bien, muy bien ¿Qué necesitas tú? ¿Tú qué necesitas? Vale Imagino que le voy a poner una energía y me va a matar a Moltres A menos que no tenga energía Si no tiene energía, pues no vamos a matar a Moltres Igual y cambio nada más para que haga algo de carona Nada, mejor ¿Qué estaba diciendo? Casi lo va en el Círculo de Moon Terminé llegando a una... Explorando, terminé encontrando un camino Camino medio oculto Con líquido rojo Y dije, pues voy a explorar Vi que nada más entrar me mataban prácticamente Era como, daba cinco pasos y ya me estaban muriendo Pero dije, ¿qué más da? Vamos a seguir explorando Va a ser un reto Terminé muriendo como ocho veces en total En la primera, solamente en la primera zona del juego O sea, en la primera parte de esa zona De puro milagro logré llegar hasta la segunda parte de la zona Y también morí Encontré una sala de guardado Y descubrí que ya no podía regresar Así que... Anda, no mataste ni siquiera a Moltres Qué pena Ah, tengo nuestros Moltres Ah, ahora sí No, pues qué pena Es una verdad de verdad Que no mataste ni siquiera a Moltres Eh, ¿qué hago? Tengo demasiadas opciones Puedo poner ahora Arvesta Puedo usar la Black... O la Blacks ni todavía no me sirve Porque no tengo energía Voy a apurar, voy a apurar ¿Qué más? Vamos a apurar Es Moltres Este ha sido un buen trabajo De hecho fue Moltres que mató a... A Chais, a Rex, recordemos Claro Mató a Chais a Rex Pero porque Fleiron lo debilitó primero En Fleiron Chais... Moltres no mataba a nadie Iba a grabar otra carta Como pensando que... Que grabaron en la Rex Uy, un Ratchetamp Digo, un Zekrom Es la... Es una de la batalla de Zekrom contra Ratchetamp ¿Qué haces? Ah, coloca una... No sé qué hace Bueno, ya está Ah, vale Los jugadores ponen todas las cartas De la plena de Descartes En su baraja Si le pueden abaraciar Está bien De haberlo sabido Hubiese... Hubiese usado... No sé Algo Algo más Está bien Parece correcto Aunque también me parece un poco De pérdida de tiempo Pero bueno Allá tú ¿Sabes qué? Voy a atraer Voy a atraer a Zekrom Ven a mí Zekrom Y qué batalla fue usado Es como... La batalla de dioses Estoy pensando Ya lo estoy pensando Pero... No... Por ahora no Lo quemamos Se quema Pero da igual Porque ya se ha quemado Mira, si este turno No hace nada con Zekrom Si no, lo quita Meto a Ratchetamp Para que sea así como que Muy épica la batalla No sé Ratchetamp contra Zekrom A mí me gusta más Zekrom De hecho Bueno, o sea Esos no son parejos realmente Ninguno tiene habilidad Entre el otro Como antes pasaba Como por ejemplo Gravon y Kyogre Kyogre se mataba a Gravon De un golpe Ahora ya no Porque como ya tienen La Primal Regression Ya no funciona tan bien ¿Para qué haces energía? 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 ¿Qué pasa? ¿Es hora de que...? Oye No, espera Espero que había agarrado algo más Ahí está Pongo un nuevo Algo así como para hacer un final épico Que el final no tiene nada Porque realmente falta todavía un combate más Un regalito, una monedita La experiencia Y el regalito es Una 50 monedas Gracias, gracias Necesito monedas Ah, ya está Quedé en último lugar Imagino ¿Cómo que no tengo recompensas? Ah, vale 25 monedas Como no aparecía Dije, eh Mis monedas Tienen bozos Que yo perdía un poquito Para que me llevan monedas Y vaya Al final de que se van a Circo of the Moon Termino llegando a esta zona tan Tan mal Es que Era una zona que nada más entrar ya me estaba matando Y dije No, no importa Seguramente Seguramente esta zona es para después Una Oye Una Una moneda de Mewtwo y de De la evolución de Glider Y listo Seguramente esta zona es para Para cuando tenga más nivel Uy, una Dos sex Ah, no sex Ya, ya Igual está bonito Igual está bonito Un Fleer Un Fleer En los tres componentes Ha estado Por lo menos presente Por lo menos presente Que ya está bien Voy a usar la porquería esta Para buscar a A Disleo Puede que me llegue a servir Alguien puede que no Quien sabe Landorus Genial la carta Me gusta mucho la carta Persecha abundante Y mantillo de Gaia Otro Landorus más Que esta vez no se puede ver No es ex tampoco No, no No puede ser que sea ex No puedo ser que no sea ex No, no puedo ser una versión ex Tiene que tener otra zona Y Un casco de venta Ya vas a empezar con estas tonterías En serio Creo que al final Terminé quitando el miráfono aquí Porque dije Nunca lo usé Ah, eh Pues ya está Grito de poder Ah, es el típico Vaya Ok Duérmeme Duérmeme Yo sé que quieres Yo sé que quieres Amorito resistente Ah, ya se empezó a comer ¿Qué, qué hizo? ¿Qué haces? Es que no lo he ido Una carta de energía Pasa que te tuve detrás Me pongo Hostia Es como Es como Como este Landorus Pero así mismo Ah, pues vale Evoluciones Tenés tu energía doble Como dije Como dije antes Voy a buscar Voy a buscar el Leo Con esta carta Y ahora ya ¿Por qué? Es Regina Está muy bonito Está bonito la carta Es que la cara se sabe La cara se tiene Está muy bonito Vale Vale, 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 vale Me voy a atacar Ah, no, estoy quemé Ya, ya Ya estoy haciendo algo Hoy te quemé Estoy quemado No, estoy envernado Y es bueno Que al final Me enfrenté a Camila Uno de los jefes Así decirlo Muy poderosos Que tiene el juego De casi Vanity of the Moon Yo era nivel 26 Y Camila Me estaba matando De 4 o 5 golpes Sin contar Las bucas Pero las bucas No cuentan como Como golpes suyos Pero sí que Sí que golpean también Quiero cambiarlo No, no Quiero que se queme Quiero que se queme Aparte ya lo voy a matar En ese turno Una baraja de Landorus Tres Landorus Una baraja de Landorus Me encanta esta baraja Shanna No, no me llevo a Shanna Oh, sí me llevo a Shanna ¿Quiero a Shanna? No quiero a Shanna No sé No sé No sé No sé ¿Qué quiero? Lo que sí quiero Es poner una energía A Lidleo Voy a curar a Molte Porque así le quito el veneno Y Vamos a matar a Lidleo Pero que da otro Landorus Que da más Landorus Que Landorus Sería muy curioso Que tenga cuatro Landorus Y que los ponga Los cuatro al mismo tiempo Muy curioso En fin ¿Qué estaba diciendo? Ah, claro Que al final Al final del video De Castlevania Dije que iba Iba a investigar En una guía Iba a investigar Cuánto nivel Se requería Por lo mínimo Para Usar un objeto de poder ¿Cuánto necesitas mínimo Para Para enfrentarte a Sí Para enfrentarte a Camila Bueno, mínimo Pero cuál es lo normal Para enfrentarte A este enemigo Lo busqué Y Aparentemente Es alrededor De nivel 35 Cuando tienes que Enfrentar a Camila Yo llegué con nivel 26 O sea Son Veinte 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 De niveles No, es que Vi la diferencia Que debe restar Son Nueve niveles De diferencia Nada más vencer a Camila Me subí tres niveles Así De plano Fue una batalla Muy interesante La verdad es que Yo creí que no iba a poder vencerla Al final pensé que iba a terminar No, no No Pero casi Al final pensé que iba a terminar No sé Rindiéndome Diciendo Hasta aquí llega el capítulo Voy a farmear En esta zona Y mañana le seguimos Sí, lo vencé Pero logré vencerlo La verdad es que Fue una batalla muy interesante Me gustó Me gustó Y bueno Es lo que quería decir Carsevania Circus Demon También la baraja esta Me está gustando Tengo que admitirlo No tenía muchas No tenía muchas esperanzas Sobre la baraja Pero me está gustando bastante Esta baraja Fleron me gusta Fleron hace un buen trabajo Cuando se necesita hacer otra Pobrecita Se le quemó Aporta las energías Este fuego está Energía a fuego Espérate Fleron no Fleron no No recibe daño De Landorus Porque es un Pokémon básico Espérate Espérate No, no quiero tratar energía Espérate ¿A qué te refieres Cuando saldar? Quieto para ¿A qué te refieres? Voy a tratar una energía Para hacer más daño Prácticamente lo que está haciendo No tiene Pokémon ¿Será que sí tiene Solamente Landorus? No, no creo, eh No lo creo ¿Pero será que sí? No, no, no te he sentido No, ahí está Ahí está Ah, vaya Es una baraja de Macha Y Landorus Lo malo es que Lo malo es que Macho Nunca apareció Va a recuperar a Beach Imagino Ah, a Corellia Bueno, sí Es un poquito más rápido Corellia, ¿no? En ese aspecto Pero Beach Era más Beach era Era como Más Poder No, más poder Era como más Bueno, robaba más cartas Con Birch Pero Con Corellia Busca lo que necesitas Nada más Está bien Está bien Que no quiero escalar Imagino que tendrá Caramelos a 2 Será que tenga Macho, ¿qué? No lo sé Star, Gal Hey, no sé ¿Cómo se conoce? Curioso Muy curioso Ahí está Macho, ¿qué? Sí, ok Entonces con Corellia Voy a buscar a Macha Ya tiene a Macha Así que por eso No le preocupa Parol ya no me sirve No voy a recorrer Parol ya no me sirve Parol ya no me sirve Parol es para Pokémon Como Gravon Por ejemplo Como Gravon Pero ya es que ya A esta altura ya me da igual Tengo a Es que tengo aquí a un bicho Tengo a ¿Cómo se me hace? Reshinam Listo y Playon Ya también va a estar listo En un turno siguiente Ya me da igual Realmente ya me da igual Parol se puede morir En el siguiente turno muere Parece cuando El radio me hizo 60 Sí, se muere Entonces voy a usar La porquería esta Y que me quita la energía No pasa nada Luego van a entrar Reshinam Me imagino Y tal vez lo voy a buscar Sí, ¿por qué no? Ay, se murió No, no, no No va a ser con esa intención Dije No va a ser con esa intención De verdad Yo dije Pues ya Se va a morir en el siguiente turno Lo va a matar más choque Pues le hago el ataque Que pide la energía Y le hago más daño Y apenas se murió No, no No me di cuenta Eh Tengo que me quedar No, no me di cuenta Ya estoy apurado Bueno Fueron cuatro combates El tercero El segundo me da cuenta Porque ya vieron que Me morí demasiado rápido Y aparte No se le va la ruleta Y sin la ruleta No es divertido Así que bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este capítulo más De Pokémon Desafíos diarios Y yo me despido por ahora Pero voy a seguir farmeando Toda la semana Bueno, toda la semana Un poquito Estoy haciendo pruebas Como ya dije en el capítulo anterior De esta serie Estoy haciendo algunas pruebas Para el canal Así que farmeo un tanto Y luego también Me pongo a hacer Otro tanto Me pongo a hacer las pruebas Que estaba Que estoy mencionando Además, sí Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este capítulo De Estafíos diarios Esta fue la baraja La siguiente baraja De cual sigue Les preguntaría a ustedes Pero es que como ¿Cómo hace más de retrasos? Pues no No se puede Esta baraja no se puede Porque Blaziken está prohibido Y ya En War no Pero Blaziken sí Y no me gusta Esta ya está prohibido también Aquí no hay ningún Pokémon Tipo fuego Pangoro ¿De Talonflame tal vez? De Fennikin no Eso sí lo sé Sí La siguiente baraja Va a ser de Talonflame Está bien Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Algo más que tengo que decir Antes de despedirme No sé No tengo idea Aquí sé que el bundle Si consigo monedas opciones Para comprar este bundle Y aparte también las barajas Lo compraré Si no No Agacho ya lo tengo Recordemos que me lo dieron Y los hombres están bien Son dos de Flash File Y dos de XG De hecho Este bundle Hace meses que está en Que está a la venta Pero bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y hasta la próxima No Ahora sí ya Hasta la próxima